Los campesinos de Gonzaga Santander ya no son los mismos de antes, hoy ya tienen nociones, han aprendido sobre creatividad, emprendimiento y sobre todo asociatividad. ¿Y eso para qué les ha servido? Hoy les ha permitido tener ingresos, recursos del Gobierno Nacional para diferentes proyectos productivos. Eso es lo que vamos a hablar hoy con Javier Mosquera, un hombre experto en temas de cooperativismo y asociatividad que acompañó ese caso de éxito de Gonzaga Santander y que puede servir de referente para comunidades rurales en muchos países donde se ve nuestro programa. Javier, bienvenido a nuestro programa de negocios. Hola Juan, muchas gracias por la invitación nuevamente y un saludo especial a todos los televidentes. Bueno, vamos a empezar a mirar las presentaciones y qué fue lo que pasó en Gonzaga Santander. ¿Cómo empezó todo? Bueno Juan, un hombre muy interesante que es el alcalde de Gonzaga que se llama José Hernández, lo podemos observar en la foto, quería hacer algo diferente por su municipio, quería hacer algo diferente no sólo por el municipio sino por todas las veredas, por todas las zonas. Entonces comenzó a inquietarse con sus campesinos, Juntas de Acción Comunal y sus 39 veredas. Y quiso comenzar con un proyecto diferente para poder jalonar recursos de nuestro Gobierno, recursos del Ministerio de Agricultura. Entonces empezamos a hacer un recorrido muy especial. Lo primero fue entonces, entrenamiento para todas las personas, capacitación. Quisimos hacer un recorrido con cuatro objetivos. El primero era capacitación, enseñarles qué es asociatividad, qué es cooperativismo, qué es emprendimiento y que se necesita más de uno para poderse asociar. Pero había que ir con otro gancho que era algo del CISBEN, actualizar esas fichas del CISBEN, saber quiénes estaban CISBENizados, quiénes no. Había otro objetivo también de enseñarles a asociarse, pero también llevarles un producto, donde él les llevaba 10 plántulas para que sembraran. Porque por ejemplo aquí estamos viendo algunos de los productos que son típicos de la región. Sí, ese fue el primer encuentro que tuvimos porque quisimos motivarlos para que hicieran unas exposiciones con los productos de cada una de sus veredas, de cada una de sus zonas. Y había un premio que era económico. Entonces todos los campesinos se motivaron a mostrar las yucas, a mostrar las papas, a mostrar el aguacate en sus diferentes especies, haz, el normalito que conocemos, tomate. Y había un buen premio que era económico también para ellos porque queríamos ver cuáles eran los productos que ellos sacaban como vereda. Estamos viendo aquí como una especie de construcciones de la región, unas chocitas pero muy bien hechas. ¿Qué son? Bueno, es un lugar muy especial que el alcalde construyó, que se llama El Mojón. Es algo espectacular, donde es especial para hacer eventos, para hacer seminarios, para hacer retiros espirituales, para hacer retiros de yoga. Incluso hasta aproveché ese espacio también con algunos profesores y con él mismo para algunas clases de yoga, como profesor de yoga que también os soy. Qué bueno, bueno. Ahí lo estamos viendo usted con uno de los campesinos de la región. A ver, Javier, es muy importante que la gente que nos ve en diferentes áreas rurales sepan de ese programa del Ministerio que existe, del Ministerio de Agricultura, en donde cuando ven proyectos tangibles, realizables, alcanzables, pues además hay dinero por medio. Cuéntanos sobre eso. Bien, pregunta bien interesante, Juan. El programa se llama Oportunidades Rurales y viene directamente desde Agricultura, desde el Ministerio de Agricultura, donde quienes quieran participar en ese programa tienen que estar constituidos y fue la primera tarea que tuvimos nosotros con nuestros campesinos, enseñarles a legalizarse, a crear su representación legal, a registrarse en Cámara de Comercio como Junta de Acción Comunal. Y luego de estar ya constituidos y estar listos, seguía ir a presentar su proyecto, qué es lo que hace su vereda, qué es lo que hace su acción comunal, qué hace su gente. Entonces encontramos proyectos interesantes, encontramos productos interesantes donde algunos campesinos se reunían y mostraban aguacate, algunos se reunían y mostraban fríjol, algunos se reunían y mostraban maíz. Ahí estamos viendo lo que está mostrando el maíz precisamente, ahí lo está exhibiendo. Claro, eso está muy bien. Entonces de esos proyectos que se presentaron después de haber recibido la capacitación en asociatividad y cooperativismo, pasaron cinco proyectos y cada uno de esos cinco proyectos recibieron 40 millones de pesos. Que es, Juan, algo bueno que yo tengo que decir siempre, tenemos que ser gratos con nuestro país, tenemos que ser gratos con lo que recibimos, no podemos estar hablando mal de nuestro gobernador, de nuestro alcalde, de nuestro presidente, tenemos que mirar las cosas buenas que hay y hay muchas. Y aquí te va a tocar dos temas bien interesantes. Uno, esta parte de los proyectos productivos campesinos donde es un apoyo de 40 millones de pesos y vienen más y hay más proyectos que este municipio nos acaba de presentar. Hay otro proyecto que me parece interesante que viene realizando las cajas de compensación, que es la ejecución de unos presupuestos del FOSFEC, donde anteriormente las personas recibían un subsidio por desempleo, hoy no, hoy ya no reciben ese dinero en plata, ya no es plata, ya simplemente es capacitación. Diplomados, completamente gratis, diplomados donde reciben su transporte, donde reciben también su refrigerio. Entonces son cosas buenas, tenemos que ser gratos con lo que recibimos de nuestro país, de nuestros gobernantes e inconformes con situaciones, pero lo que sea inconforme, ayude, esté ahí ayudando cómo puede solucionarlo. Y hay proyectos, Javier, que también tienden a mejorar todo el tema de la conciencia, del cuidado ecológico, del cuidado del medio ambiente, como el tema de los fogones, las estufas. ¿Cómo es eso? Bueno, hay una empresa que se llama Natura, que también me llamó mucho la atención en este recorrido que hacía nuestro alcalde con su asistente Beatriz Elena Mariño, donde iban a todas las veredas y hacían un inventario de qué familias estaban cocinando en tres piedras, Juan, porque todavía en Colombia tenemos familias que están cocinando en fogón de piedra. Y las señoras de la casa y los señores están recibiendo todo ese humo, están recibiendo todo ese problema para sus pulmones. Entonces se entregaron cerca de 700 estufas, donde son estufas ecológicas que están cuidando el medio ambiente y además que es una solución también de vivienda para ellos como campesinos, porque adicional a esas estufas hay un programa que se llama Mejoramiento de Vivienda, donde le ayudan con el piso, donde le ayudan con la cocina, donde le ayudan con los baños. Y me parece muy interesante para nuestros campesinos este apoyo que están recibiendo y tampoco acostumbrarnos a esperar qué nos va a dar el alcalde de turno, qué nos va a dar el presidente de turno, no. También el taller de emprendimiento, de creatividad, de cooperativismo, les enseñó cositas con la entrega de esas plántulas. Exacto, ese tema de las plántulas yo quisiera que lo ahondáramos muchísimo, porque creo que es un gran aprendizaje. Cuando le dicen, bueno, a ver, ¿de qué me van a entregar plántulas? Porque había muchas opciones, pero yo dije, no, pongamos de acuerdo para que sean del mismo producto, porque así obviamente va a haber una mejor sinergia, una mejor alianza y vamos a salir a competir bien y a comercializar juntos. Bien, luego de que esas cinco veredas o juntas de acción comunal hubieran quedado seleccionadas con esos 40 millones de pesos como recursos, hicimos un recorrido por las 39 zonas, por las 39 veredas, llevando un regalo para cada familia. Y ese regalo para cada familia eran 10 maticas, pero no las llevamos, simplemente fuimos a hacer el inventario. ¿Qué mata quieren ustedes? O tomate, o aguacate, o variedad de frutas, ¿cierto? Árboles frutales. Y luego de recibir el taller de asociatividad y cooperativismo, nos llevamos a una sorpresa grande, que las personas aprendieron a asociarse y pidieron para sus veredas y para sus familias la misma especie. La misma especie, porque es que no es lo mismo vender un aguacate que vender mil aguacates, cinco mil aguacates. Es asociatividad. Pensar no en mi beneficio individual ni en mi familiar, sino en el contexto en el que me muevo. En el beneficio de todos. Ahí no encontramos absolutamente nada de egoísmo. Bueno, y creo que otro de los grandes aprendizajes, Javier, es lo que tiene que ver con aprender inclusive a contratar profesionales en diferentes áreas. Me parece interesante esa pregunta, Juan, porque ellos tenían que conseguir profesionales, agrónomos, veterinarios, para que los asesoraran en esos productos que iban a sacar. Con ese premio que recibieron, con esos 40 millones de pesos, ellos aprendieron a contratar profesionales, a saber cuánto es el salario de un profesional y a recibir una asesoría técnica especializada de ellos en cada una de sus fincas. Sí. Entonces, a ver, vamos a hacer como las conclusiones. Grandes aprendizajes que usted tuvo de ese viaje. ¿Cuántos días fueron? Fueron dos semanas para visitar 39 veredas. Y felices ustedes. Excelente, me encanta hacer ese trabajo. Bueno, hay grandes aprendizajes. Bueno, grandes aprendizajes. Primero, para poder hacer asociatividad y cooperativismo, no podemos trabajar solos, tenemos que trabajar en equipo. Allá aprendimos a trabajar en equipo. Segundo aprendizaje, ¿qué valor agregado le estás dando tú a la sociedad? ¿Qué valor agregado le generas a tu empresa? ¿Qué valor agregado le generas a tu país? Para mí visitar el municipio de Gonzaga fue un valor agregado para mi vida, porque incluso me llevé a mi hijo, por ahí en algunas fotos estoy con mi hijo, porque quiero que aprenda y quiero dejar una sociedad diferente, quiero dejar mis hijos con unos valores completamente diferentes. También aprendí a que le tengo que comprar a los campesinos. Hay productos donde ellos están haciendo artes manuales, están haciendo sombreros, están haciendo ruanas. Yo le voy a pedir el favor aquí al productor que me pase rápidamente uno de los productos, el sombrero, la ruana, para que los mostremos antes de concluir. Pero mientras tanto, cuéntanos los aprendizajes. Ese aprendizaje es que vamos a apoyar a nuestros campesinos, vamos a comprar frutas y verduras de nuestros campesinos. Aquí nos encontramos con una ruana de lana, la producen ellos mismos, donde la tienen que vender a unos precios muy económicos, muy baratos, porque no hay quien salga a mostrar sus productos, esta es una de mis tareas que me traje. Este sombrero muy especial, sombrero de 20, 30, 40, donde quien vaya y los compre lo puede vender aquí al interior del país, en 50, 60, 70, 80 mil pesos. Encontramos bolsos que ellos hacen a mano, y esto es FIQE, donde los tinturan a mano, y allá en su municipio los tienen que vender muy económicos. Es más, algunas personas ni siquiera los hacen, por lo económico, 10, 20 mil pesos, cuando sabemos que un producto como este, en uno de los grandes almacenes en cadena, lo pueden vender en 40, 50, 100 mil pesos. Entonces me traje un aprendizaje muy grande, Juan, y es cómprele a nuestros campesinos, y le voy a contar a nuestros campesinos. Qué bueno, maravilloso. Javier, de verdad que muchísimas gracias por compartir con nosotros esta historia, este caso de éxito, que esperamos que sirva de inspiración para muchas otras personas en diferentes partes del mundo. Excelente, Juan, y muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos los televidentes. Muy bien, este es Negocios, ya regresamos. Chau.